Obvio, creo que yo que es una persona con experiencia, es capitán y creo que es una persona madura, creo que tarde o temprano tenemos que sentarnos, conversar y si no pasa así creo que es su decisión y hay que respetar su decisión también. Oye, sería muy duro que no estuviera acá con nosotros, pero creo que es una persona grande, madura y creo que también necesita tiempo para pensar, reflexionar de todo lo que se ha dicho y venir con nosotros aquí a conversar las cosas. Francisco Zagrego, Fox Sport Canal. Yo no tengo ningún problema, yo lo único que quiero es que salgo para el grupo. El otro día dije que hablé con Claudio, hablé ayer con mis compañeros, les dije que quería que fuera el hablar hoy día, como lo estoy haciendo yo ahora, y ellos me dijeron anda tú, yo les dije no tengo ningún problema. Pero la idea de como capitán, como dices tú, la verdad que hay un capitán, creo que es Claudio y si hay la oportunidad de ser capitán, lo haré de muy buena forma y feliz. ¿En qué momento llegas a esta convocatoria? ¿Cómo has vivido esta integración, esta adaptación al Manchester United? ¿Has recibido algunas trípicas en Inglaterra? ¿Ha sido mejor, peor, lo que esperabas? Yo como soy autoexigente, esperaba algo mejor, llegar al United, es un club grande, y también tenía la duda de venir para acá a la selección, porque es un cambio muy brusco de en enero, de pasar página, casa nueva, club nuevo, compañero nuevo, y tuve que cambiar todo muy rápido. Y le había dicho al profe de darme un permiso para no venir a estos partidos, pero después, pensándolo bien, dije, y hablé, como te dije antes, hablé con Claudio, dije, tenemos que estar ahí, hay que estar todos unidos, poder hablar, decir unas cosas, y así ya empezamos una etapa muy tranquila. Y la verdad que ha sido algo brusco para mí, porque es la primera vez que me cambio en enero a un equipo, y ha sido un año muy difícil, quedé más fuera del Mundial, llegué a mi club, que era en ese momento el Arsenal, me lesioné, y han pasado muchas cosas en mi vida, que un momento de que se quebró el pase, que no fui a otro equipo, y al final estoy en un equipo como el United, que es uno de los más grandes del mundo. Marco Riveros, por Panem. Sobre Zlatan y Víctor, ¿no? Un momento. Es lo que entendí, ¿no? Sí, sí, en el nuevo, acá en Manchester United, hay dos compañeros de equipo que son suecos, uno es el Víctor Nilsson Lindelöv, y el otro es Zlatan Ibrahimovic. Ahora, con Víctor, él va a jugar con él el sábado, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué opinas, cuáles son las fuerzas de la calidad de él? Y la otra pregunta es si ustedes han conversado algo al respecto sobre este partido. Bueno, sobre el LATAN, ustedes ya saben lo que es, lo veo todo el día en entrenamiento, da un gusto jugar con él, es la calidad que tiene, la verdad que ha ganado todo en el fútbol, y espero seguir entrenando con él y jugar un partido. La verdad que es una calidad impresionante. Y lo de Víctor, creo que, Víctor lo hablamos, me preguntaba si voy a jugar este partido, yo le dije, sí, sí, voy a jugar y te vamos a tratar de ganar. David Jesperson. Creo que, con Zlatan, creo que estuve entrenando un mes y medio, y la calidad que tiene en el entrenamiento, te lo digo, la verdad, es impresionante. Hablamos, conversamos, nos tomamos un café juntos en la mañana, todos los días, y la verdad que es una lástima, porque todavía tiene que seguir demostrando para su país, y lo hace de buena forma. Frida Foggerlund. Frida. Sí, la verdad que ayer me impresionó los chilenos que estaban aquí, vine el 2007 con mi selección, y hay un cariño muy grande, y espero que mañana, el sábado, perdón, sea algo muy lindo para usted y para nosotros. Estamos, muchas gracias. ¿Está bien ahora, no? ¿Les quedó claro o no? Que no vamos a hablar del tema y cerrarlo aquí. Bueno, la verdad que el nuevo proceso del nuevo profe, creo que mi primer entrenamiento fue hoy, cosas nuevas, jugadores, algunos nuevos, y como le dije antes, de poder ayudar al entrenador, de no darle más problemas, de poder ayudar a la selección, a los que vienen atrás, y más que nada ayudarlo a él, y poder ganar el primer partido, y demostrar que todavía podemos estar en Brasil, la siguiente Copa América, y en el Mundial de Qatar. Ya, la última ya. Si tú te habías contado con Renato, ¿dónde has contado? No, me pidió que, como es un poco llegar a un club que ya, que sea llegar a la selección, conocer los jugadores, tratar de ayudarlos, de que a veces es complicado, los entrenamientos, de hacer cosas nuevas, igual hay jugadores con experiencia, decirle qué necesitan en todo sentido, en el camarín, en la interna, en cómo hacemos este jugador, o cómo se comporta este jugador, creo que es muy importante para él, y en todo sentido le dije yo que era lo que quería para ayudarlo, para eso estamos. ¿Eres un poco voceros del grupo también? No, no voceros, sino que en todo sentido, ayudarlo en todo sentido, a todos los jugadores, de la misma forma, no. ¿Es muy distinto el trato que tiene con respecto a lo que venían teniendo antes? Es que no, no, es que fue mi primer entrenamiento, y voy recién conociéndolo a ellos, yo todavía no conozco al preparador físico, a muchas personas que todavía tengo que conocer, que ayer fue mi primer día. ¿El capitán se regaló? Creo que sí, creo que como siempre ha sido el segundo capitán, creo que sí. ¿Te gustaría que sea? Es que para mí el capitán, mientras esté contento y sea feliz para el grupo, y todo el equipo esté bien, creo que a mí me pone contento. Gracias, vamos.